Dios los bendiga a mi gente, muy buenas noches, bendito sea el hijo, quiero anunciarles que voy a estar tatuándome en la pierna a Cancelvero, saludo a toda mi gente de Venezuela, voy a estar live aquí en Instagram enseñándoles cómo ver el tatuaje y hoy esta noche es especial porque voy a estar sonando todas las canciones de los cuatro discos que tengo grabados o sea que voy a estar sonando como cuarenta y pico de una canción nueva hoy, por aquí por mi live así que manténgase en sintonía, el que piratee alguna canción, se la vamos a tumbar del canal cualquiera que lo suba y si sabemos quién tú eres podemos tomar raciones legales contra ti, así que Dios te bendiga mucho no me pirateen ninguna canción, disfrútense del live, pueden seguir escuchando el live muchas veces escucha la canción muchas veces escuchando el live, pero la canción como está no me la pirateen estamos activos, estamos activos Tutin, estamos activos papá, se va a tocar un momento estoy trabajando, estoy trabajando, se va a tocar un momento